He previsto sin querer los detalles tras la puerta El fatídico saber desnudó mi piel de estrellas Y ahora que no dices nada puedo ver mi alma condenada He callado mi desdén y olvidé algunas promesas Me dices que tienes fe y no crees en mis respuestas Y ahora que no dices nada puedo ver mi alma clausurada Me cuesta creer que el tiempo te ve la razón No puedo hacer llover en una puesta de sol De mi tú ni Dios me hablan Ni las palabras que hoy están aquí No hay voces ni miradas ¿Cómo quieres que sea feliz? He callado mi desdén y olvidé algunas promesas Me dices que tienes fe y no crees en mis respuestas Y ahora que no dices nada, puedo ver mi alma censurada Me cuesta creer que el tiempo te dé la razón No puedo hacer llover en una puesta de sol En mi tú ni Dios me hablan, ni las palabras que hoy están aquí No hay voces ni miradas, ¿cómo quieres que sea feliz? ¿Cómo quieres que sea feliz? No hay voces ni miradas, ¿cómo quieres que sea feliz? No hay voces ni miradas, no hay voces ni mirada ¿Cómo quieres que sea feliz?